¿Qué pasa con la justicia? Se creía aquí y ya la autoridad fiscal, la fiscalía decidirá si ellos abocan a la investigación de este delito o tendrá que turnarlo a la fiscalía especializada en delitos electorales. Ellos tendrán que determinarlo. Pues esperemos que sea pronto, esperemos que sea pronto. Nosotros aportamos los datos de prueba que consideramos importantes para que se dé agilidad a la investigación. Esto sin embargo de que nosotros también podamos allegar nuevos datos de prueba para que de igual se siga agilizando y pedirle a la gente que si ustedes se han dado cuenta o tienen algún video en donde también nos estén robando o bajando las lonas, les pido que nos lo hagan llegar. Por lo menos nuestras redes sociales, Oscar Murguía Torres pueden buscarme y ahí pueden mandarme el video. Si ellos tienen un video de alguna persona que nos estén bajando las lonas, muchos nos van a ayudar. ¿Cuántas? Alrededor de 60 lonas aproximadamente y son en diferentes partes de la ciudad. ¿Qué momento hay algo más? Pues agradecerles y decirles que vamos adelante. Sabemos pues que vamos avanzando, hay buena respuesta a la gente y esto ha provocado miedo y es por eso que están actuando como delincuentes. Y vaya que vergüenza, porque son las personas que nos quieren gobernar, pues vaya aquí la gente que tome su decisión. Si quieren que los sigan gobernando personas que hacen este tipo de actos, los recibe delictivos y en la noche o quieren lo bueno. Quieren buenos gobiernos, buena seguridad y sobre todo gobierno que los escuchen y que impartan la justicia como debe ser. Perfecto. Muy bien. Gracias.